¿Qué es la zona de confort? Yo sé hacer muchas cosas mal, pero sé hacer una cosa bien y lo que sé hacer bien es de gestionar, de crear marcas. He trabajado 18 años comprando compañías, posicionándolas en el mercado y luego pues vendiéndolas o bien posicionándolas en bolsa y un montón de cosas. Pero al final lo que les voy a intentar explicar es cómo se coordinan estos grados de éxito, es decir, de estos 18 años de experiencia que llevo comprando y vendiendo compañías, qué elementos en común hay para que cuando ustedes vayan a hacer sus puestos de trabajo y aumente su empleabilidad o quieran montar sus propias compañías, les pueda ayudar toda esta, que no es clase, sino una charla de amigos. Entonces les voy a decir lo que he hecho mal, no tanto lo que he hecho bien, sino lo que he hecho mal, cómo lo hice, por qué lo hice y vamos a profundizar desde una empresa desde cero, es decir, como si creáramos una marca. Tienen que pensar que esto les va a aumentar su empleabilidad con casos reales que les voy a ir contando de comunicación y un montón de cosas. Pero lo primero que quiero hacer es hablarles otra vez de la zona de confort. A lo mejor algunos no estuvieron el primer día, el primer día tuvimos una charla de presentación en el que el equipo directivo, el cual yo dirijo, les comenté una cosa que se llama zona de confort. Y quiero empezar por ahí para que empecemos a apostar y vean por qué y por dónde quiero ir. Aunque va a aparecer una charla de amigos, luego vamos a ir poniendo puntos en común y van a ir viendo por qué, cómo y por qué una compañía se posiciona y cuáles son los puntos de éxito. Esto puede sorprender, pero realmente son unas bases. Lo primero que les voy a pedir, o casi no exigirles, pero si pudiera hacerlo aquí en la casa lo hago, les exigiría, es esta teoría que yo no he inventado, pero que he cogido de varios temas y que he dominado la zona de confort. Y es lo primero que quiero explicarles. Una zona de confort es, yo soy psicólogo y como buen psicólogo, o como mal psicólogo porque no he ejercido, sí, soy como un poco el antipsicólogo. Nosotros cuando nos levantamos elegimos lo que queremos. En la vida en general uno ha elegido lo que quiere, a no ser que hemos tenido un padre, una madre o un familiar. Hoy, por ejemplo, su nombre es Daniel. ¿Alguien te ha dicho o alguien le ha dicho que elija este polo por algo? Que se ponga ese polo verde por algo, pues uno se lo pone porque cree que está más guapo, para mujeres estamos guapísimos siempre, pero nadie le ha dicho que se tiene que peinar de una manera, o Amanda, yo es que ni con gafas ya veo. Pues en general uno se ducha cuando quiere, por la mañana elige la hora. En la compañía, a la hora de dirigir personas, a la hora de dirigir empresas, a la hora de dirigir la vida de cada uno, siempre elegimos lo que queremos y es muy poco corriente que alguien se sacrifique. Los que somos padres, yo tengo una mujer maravillosa a la cual quiero cada día más y tengo dos hijos de 11 y de 10 años, pero siempre dejamos de, los que somos padres nos sacrificamos y dejamos de ser para ser mejor padres. Yo digo que, por ejemplo, antes de ser director general, al consejero de algunas compañías que he dirigido, he tenido la gran suerte de dirigir compañías de 37.000 personas y la suerte de dirigir compañías de 10. Al final, esto que les voy a explicar es el mismo grado de éxito de lo que es formar una marca, la creación de una marca, cómo se posiciona una marca, qué tiene esa marca que no tenga los demás. Y vamos a hacer muchos casos prácticos y voy a intentar explicarles, o ponerles con dos clases, vamos a intentar, o voy a intentar explicarles toda esta experiencia de 18 años con muchas grandes corporaciones, cuáles son los elementos comunes. Tenemos que salir, la única manera, y esto sí que está testado, de crecer personal y profesionalmente es saliendo de esta zona de confort. Y yo les pongo mis ejemplos y sí me gustaría que se comprometeran conmigo hoy, como hemos tenido otras clases. ¿Alguien ha hablado con gente del otro módulo que ya he dado yo esta clase? No, esto es malo, esto es malo, porque ya le van contando cosas que... No, pero no me contó, o sea, me contaron más o menos de qué trataba, de qué me dijeron nada. Y que me ha puesto cosas y las pierdo, eso también se lo han contado. No, solamente que era muy interactivo y que en la siguiente clase iban a haber un caso en específico y yo. Sí, bueno, esto no es bueno, pero bueno, esta comunicación es la buena. A mí personalmente me ha ayudado mucho a salir de esta zona de confort de ser mejor profesional. Yo exijo, a estos sí que los puedo exigir, a los que están en esta casa, les exijo que se dediquen un cuarto de hora al llegar a la empresa para ellos y en tres puntos. De tal manera que yo les llamo por teléfono y si me cogen el teléfono les digo, la próxima vez que me vas a coger el teléfono te despido, porque te exijo como director general que hagas esto, porque me ha ido muy bien toda esta vida, los 18 años haciendo grados de éxito. Y al final, los directores generales no somos nadie si no tenemos un buen equipo y es verdad. Cuando un entrenador sale, sale porque el equipo no funciona, no sale porque él no funciona. Y si triunfa, él triunfa, todos triunfamos, iremos viendo estos grados. Entonces yo les digo, yo quiero que el primer cuarto de hora se centren en tres puntos. Primero, en analizar si han sido buenos padres o buenos hijos o buenos amigos, o cada uno que analice el día anterior. He sido buen padre, pues a lo mejor no le he dedicado todo el tiempo oportuno a este hijo. Este hombre está loco, pero ¿qué está diciendo? Este director general me exige que piense en mí. Sí, 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 le exijo que piense en él. O sea, aunque esto empecemos a hablar, de esto vamos a hablar todo el rato. Y luego iré poniendo por qué, qué puntos en común tenemos todo y luego vamos uniéndolo con la parte empresarial. Y verán que la parte empresarial y la parte personal va unido. Entonces les digo, primero, que uno analice realmente si ha sido buen hijo. Este, pero ¿qué dice? Es mi tema personal, digo, sí, sí, pero analízalo. Segundo, si ha sido buen jefe. Se lo exijo al equipo directivo. ¿Qué haces tú para ser todos los días mejor jefe? ¿Qué haces para coordinar mejor? ¿Te comunicas bien o te comunicas bien? ¿Te expresas bien? ¿A este le has exigido poco? ¿Le tienes que exigir más? ¿A este le has exigido demasiado? ¿Te has pasado? ¿Este formalismo no ha sido el correcto? ¿El trato con la señora de limpieza no ha sido bueno? ¿O sí? Y salen puntos. Y uno empieza a pensar en sí. Porque hoy día es el día en el que la sociedad en la que nos estamos moviendo es una sociedad en la que no tenemos tiempo para nada. Ustedes van corriendo a todos lados. O van tranquilos. Bueno, yo voy corriendo a todos lados. No llego, hay que llevar un hijo a un colegio, tiene uno un cumpleaños, corriendo tengo que ir a trabajar, hay que firmar un contrato rápido, hay que analizarlo y llamar al departamento jurídico. O sea, estamos en una sociedad en la que todo pasa rápido. Acuérdense, ponemos aquí en España, hace 15, 18 años no funcionaban las cosas así. Teníamos más tiempo para todo. Más tiempo para los amigos, más tiempo para las familias, más tiempo para nosotros mismos. Y cada día pensamos menos en nosotros mismos y pensamos más en los demás. Y eso es bueno. Pero hay que pensar en uno mismo para ayudar a los demás. Y saber un poco cuáles son sus puntos fuertes, sus áreas de mejora. La zona de confort pretende el ser mejor persona y ser mejor profesional. Y va unido. Y va unido. Y sí me gustaría que se comprometeran conmigo a que el último día de la siguiente clase, al final de cada clase, cada uno me dijera, pues yo me he apostado esto y me ha costado un montón, pero he salido de mi zona de confort y me he mejorado. Y lo comentamos. Pues he mejorado aquí, aquí y aquí. Yo les cuento mi zona de confort. Yo tengo un problema con los cojines. Las mujeres tienen un problema con los cojines. Mis sofás tienen 250 cojines cada uno. Entonces me siento y voy tirando cojines porque es muy estético, pero los hombres son muy prácticos y muy lelos a veces. Entonces voy tirando cojines. Tengo un esfuerzo en coger mis cojines y que mi mujer diga, pues mira, me he sentado, pero tenemos todos los cojines perfectos. Pero realmente cogería los cojines y los traería por la ventana, porque es que es lo menos práctico del mundo. O cuando vamos a comprar con nuestras familias o novias o mujeres o amantes o lo que tengan. Las dos cosas. Pues nosotros, ¿qué tal me queda, cariño? Pues muy bien. ¿Saben qué es lo que más quiere o qué es lo que espera un hombre de una mujer? Un hombre lo que quiere de una mujer es que se sienta admirado. Fíjense qué palabra más dura. Admirado. Como somos muy sencillos, mi mujer en plan de risa siempre me dice lo mismo. El cariño, ¿cómo te admiro? ¡Joder, fenomenal! Porque somos, todavía seguimos con el rollo hombre. Y una mujer lo que quiere de un hombre es lo mismo que quiere un trabajador de una empresa. Y es que se sientan valoradas. Que las entendamos. Cariño, es que no me entiendes. Pero yo intento entenderte, pero es que no me entiendes. Pero si es que llevas 25 minutos tomándote ropa y si te queda fenomenal, no, pero me hace gorda. Pero es que da igual. Todas las mujeres se ven feas y gordas. Yo no lo entiendo. Que no, que te queda fenomenal. Entonces yo ya voy y le digo, oye, ¿te quieres comprar esta falta? Digo, sí, te queda bien, te queda bien, te queda bien, te queda bien. Como si necesitas 25, te quedas bien, te lo digo ya y ya lo tenemos. Pero se tienen que sentir valoradas, entendidas. Y un trabajador tiene que sentirse entendido y valorado y querido. Se comprometen conmigo a apostar por cada uno que mire la pequeña cosa. Ningún empresario bueno. Nos han dado premios, pero los premios no valen para nada. Bueno, vale para tener en casa algo y decir, bueno, está muy bien. Y además a las mujeres les molesta porque tienen que limpiar más cosas para quitar más el polvo. Y al final es todo. Si la culpa la tenemos siempre los hombres, ¿no? Todo el mundo tiene lo mismo. Si salen de la zona de confort, si dicen, ¿en qué me voy a esforzar? Hay gente que le cuesta hablar en público. Voy a intentar hacer yo la exposición. Hay gente que le cuenta, yo aquí... Usamos puntos de referencia negativos que se llaman psicología. Que es, yo a alguien lo hago apuesta. Y entonces llega alguien por la mañana y le digo, ¿qué corbata? La verdad te lo tengo que decir. Tienes una corbata realmente espantosamente fea. Entonces le estoy generando como jefe un punto de referencia negativo. Que es, cada vez que te pongas esa corbata, a mí no me gusta. Y no se la vuelve a poner. Y es capaz de tirarse toda su vida sin ponerse la corbata. Y realmente es una corbata preciosa. Pero le estoy generando un punto de vista negativo. ¿Cómo sale de su zona de confort? Y lo presiona apuesta. También es verdad que mi estilo de dirección es una estilo de dirección diferente. ¿Pero qué hago? Digo, no, pero traiga la corbata mañana. No, 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 esa corbata es que no. Realmente es que no, no, no. Realmente te gusta, póntela. Porque te siente hacer inseguro. ¿Qué pasa cuando una mujer se pone a un tipo de ropa que no va a acomodar? Pues que se la quita. Un hombre, tenemos esos problemas. Esta camiseta me queda mejor o peor. Bueno, pues me la pongo, ¿no? Esta camisa, bueno, me la pongo. Pero una mujer, no, 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 se vuelve. No, no, no me siento segura conmigo mismo. Un trabajador se tiene que sentir seguro conmigo mismo. Con él mismo. Esté donde esté. En la empresa que esté. Con quien esté. Y esa seguridad la gana saliendo de la zona de confort. Solo saliendo de la zona de confort. Y cada día vamos mejorando. Mejor como personas. Vamos avanzando. Vamos mejorando. Y mejor como profesionales. Siempre. Porque tenemos que dejar de ser para ser. Les pongo un caso. Un ejemplo. Yo les voy a explicar todo esto con el caso de éxito de una compañía española que se llama Uno de 50. Es una compañía que se compró con otros socios. Que empezamos a trabajar. Que había dos personas. Que había una tienda. Y la acabamos posicionando con 195 tiendas a nivel internacional. Pasamos de una facturación de unos 20.000 euros a 95 millones de euros en tres años. Esto. Es el caso que les voy a contar. ¿Cómo se hizo? Esto no vale para poner un proyecto al final. Y este grado de éxito. Como puede haber 35.000 millones de grados de éxito en España. El grado de éxito influye. ¿Qué es un grado de éxito? Me voy a prender. Chin. No. Uchi. Uchi. ¿Por qué una compañía triunfa? ¿Para ti por qué una compañía ha llegado o ha alcanzado el éxito? Diría yo por la reputación que tienen de sus clientes. Me ofrece lo que la persona espera. Transmitido y percibido. Lo tocaremos luego. Olga. O Carolina. Porque ha alcanzado todos sus objetivos. Muy bien. Marco. Decidme si os llamáis Marco David o David. Marco. Tal vez relacionándolo, como se acaba de mencionar, una empresa lograr alcanzar el éxito tal vez, luego de que dejó su zona de confort y se lanzó. Pero eso no vale, porque ya te lo he dicho. Entonces, salió de la burbuja en donde estaba, donde tenía sus clientes y bueno, dijo, o voy a arriesgar para bien o para mal. Entonces, el caso de éxito es que arriesgó y le fue bien. Y ganó. María Esther. Pues, ¿por qué él cumpliendo sus metas a corte y a largo plazo? Metas a corte y a largo plazo. Lo veremos luego. Daniel, no me hables de la empresa. ¿Por qué una persona ha llegado a ser un grado de éxito? ¿Por qué el directivo de tal compañía se dice que ha alcanzado el éxito? Es que no es fácil. Y es el primer concepto que estamos analizando. Bueno, depende de lo que esa persona o la neuronalismo se plantea como que es su éxito. ¿Cuál es mi objetivo? Si mi objetivo es, no sé, ganar más dinero y conseguir un trabajo, lo que gano más dinero, tuve éxito en conseguir mi objetivo. Si mi objetivo es tener más tiempo para dedicarme a mis hijos y poder separarme un poco al trabajo para dedicarme a mi vida personal, tengo éxito en conseguirlo. Esto lo veremos luego también. Han visto que todas las cosas que estamos hablando de éxito de una compañía, las vamos a tocar, pero vamos perfecto. Amanda. Yo creo que haces lo que te gusta hacer y además de eso te pagan por ello. O sea, de alguna forma, si tú estás feliz con lo que estás haciendo y además recibes algo en cambio, pues es un grado de eso. Me parece. Precioso. Está muy bien. ¿José, Rafael? José, secretario. Yo creo que el éxito lo consigues cuando tomas las decisiones correctas en el momento correcto y alcanzas lo que tú quieres ser. El éxito para cada quien es distinto. ¿Cómo la felicidad? Sí. O sea, mi éxito seguramente no se parece a tu éxito ni al de ninguno aquí. Poco a lo mejor va a enlozar lo que estamos hablando todos, porque Daniel tiene un objetivo y dice ese objetivo, para mí un objetivo es ganar dinero y para otro objetivo es que me levante con cariño todas las mañanas con ilusión de hacer las cosas, con lo que hablamos antes. ¿Me queda? Cristian. Bueno, cuando la persona ha llegado, vio sus metas y además está feliz con lo que está haciendo. Díganme un requisito, el más necesario, que hay que tener para llegar al éxito. ¿El gasto? ¿El cliente? ¿Hacer las cosas bien? No, creo que cada día te derramas metas. De alguna forma si tú todos los días te planteas algo con tu objetivo. No. ¿Tener aceptación? No. El único requisito para llegar al éxito que tiene que pasar para llegar al éxito. El valor. No. ¿Trabajar? No. Sigan pensando. Salgan de esa zona de confort, vamos a empezar a aportar. Porque esto no es una charla que vengo a dar y me voy. O sea, al final lo que yo pretendo es llegar a sus corazones explicándoles temas empresariales, con estrategias empresariales, pero hacerles pensar. Si no me aportan, les exijo. Y van a ver luego por qué están muy poco preparados. Yo también. Pero yo sé por qué estoy preparado. Por qué estoy poco preparado. ¿Qué pasa? Porque tengo un compañero, como estamos hablando todo este tema, no voy a decir nombres. Tengo un compañero, es un directivo muy conocido de este país, que las conferencias que da, las da de esto. ¿Cuál es el éxito para tener éxito? Me falta algo. Sigan pensando que llegan. Un solo requisito, un único requisito para llegar al éxito. Es fuerza. No, no. Fijar algo. No. 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 De alguna forma, sí. No. ¿Se lo digo? Sí. Haber fracasado. No conozco, conozco muchísimos directivos de este país, muchos. Cuando a uno le dan un premio, le presentan como uno, entra como en un grado de sociedad donde ha sido el directivo más importante de un país. Y al final me dicen esto. Y me hacen una entrevista. Y me dicen, ¿y usted cuál es el grado de su éxito? Y digo, haber fracasado. Y entonces empecé a pensar, tengo que comunicarlo, tengo que decirlo. Nadie llega al éxito si no ha fracasado muchas veces antes. Pero lo difícil no es, porque de manera innata, ¿alguien tiene hijos? Lo que se pierden, de bonito. Pero sé que lo tienen en la cabeza. Todo su tiempo. Uno a un hijo le educa para llegar al éxito. Un éxito profesional, un éxito personal. Lo que hemos hablado. Objetivos, valores, ilusiones, sentimientos. Pero no se le prepara a un hijo para fracasar. No, no. Tú lo primero que vas a hacer, hijo, es fracasar. ¿Cómo? Papá, tú estás loco. Tu papá eres el más loco del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, yo te voy a preparar. Claro, que me pueden salir los hijos del mundo. Yo te voy a preparar. El mayor tiene 11 años y el pequeño tiene 10. Y yo ya les llevo preparando tiempo para fracasar. Porque van a quedar segundos en su vida muchas veces. Terceros, cuartos, quintos, los últimos. Y hay mucha gente mucho mejor preparada que ellos, siempre. Entonces, yo te voy a preparar para levantarte. Pero no te voy a quitar la piedra. Como la mayoría de los padres que no. Cuidao por ahí porque te caes. No. Cáete. Papá, papá, me estás haciendo aposta daño. Sí, sí. No, yo no tengo la zancadilla. Pero ahí está la piedra. Si yo voy quitando piedras del camino, pues le voy preparando a un niño para que tenga un grado de éxito. Y este hombre está, de verdad, otra vez medio loco. Pero que me tiene que contar de la empresa. Sí, sí. Es que esta es la base de todo. La base de todo es que tenemos que estar preparados para que esta chica te diga no. Yo, yo... Porque saben que esto en la vida es todo venta. Todo se vende. Todos somos venta. Somos los mejores vendedores del mundo. Yo, la mejor venta que he hecho fue con mi mujer. Oye, que este tío no es el bueno, que yo soy el maravilloso. No, no, sí, pero es que este es más guapo. Pero yo soy más simpático. Te estás ofreciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer o un hombre te dice no, 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 no me interesas? Coño, que vas a por ello. Porque te está creando una necesidad de que esa es la buena. Entonces, estás vendiendo. Hay que dejar de ser. Siempre hay que dejar de ser. Hay que dejar de ser directivo para poder ser buen jefe. Ejemplo, en 1 de 50 creamos unas estanterías de paletización. ¿Sabes lo que son? Estanterías armadas grandes donde un palet con un toro mecánico recoge el palet. Y yo decía, pues tengo que dejar de ser director general porque ¿cómo le voy a decir yo al paletizador cuántas palets tienen que paletizar en el día o por hora o coste hora si yo no sé paletizar? Entonces, tuve que dejar de ser director general para ser paletizador o dejar de ser director general para ser limpiador. Y yo exigí y me cogí un sábado, me cogí yo solo una fregona y me puse a limpiar una sala. Dije, yo tardo en este tiempo, pues que como soy manazas, la persona profesional de la limpieza tarda un cuarto de la de menos. Con lo cual yo sé que para exigirle no puede tardar una hora, tiene que tardar un cuarto de hora. Con lo cual, si tardo una hora, no estoy, tengo que dejar de ser para ser, tengo que dejar de ser persona para ser mejor persona, zona de confort. Tengo que dejar de ser profesional para ser mejor profesional. Me pongo a paletizar, me cargo casi en las tonterías porque aquello no lo controlaba, se me caen 4.000 cuajas, pero me doy cuenta que al final, después de casi un mes yendo los sábados a escondidas, descubro que tardo tres palets en un cuarto de hora. Que era lo que este paletizador me hacía en todo un día. Y empezo a controlar. Yo no digo, vaya usted y diga no. Dejo de ser. Porque hay trabajadores en las empresas que están y trabajadores que son. Les intento explicar la diferencia. El que está, en España hay una frase que es, ¿qué tal buenos días? ¿Qué tal? De lunes. Lo contrario de lo que ha dicho Amanda. ¿Qué tal? De lunes. O sea, el de lunes es, no tengo ilusión por nada, estoy cansado, me lo he pasado que te mueres de bien el fin de semana. Entonces, dejé de ser para ser y entonces digo, pues este tipo me está engañando porque me está tomando el pelo. Pero ya sé de dónde es dirigir. El que es, no está. El que está, está de lunes, entonces es un estado. Entonces, no le preocupa a la empresa, no vamos en un mismo objetivo, no trabajamos por lo mismo porque Amanda y yo y todos ustedes trabajamos porque nos hace ilusión. Yo soy el tío más feliz del mundo. En esta compañía, con todo lo que es, el más feliz del mundo de levantarse por la mañana y venir a trabajar soy yo, seguro. Más que cualquier trabajador. Porque me gustan las personas, porque me gustan los equipos, porque me gusta dirigir, porque me gusta crear conceptos, porque me gusta crear cosas diferentes. Lo que hemos hablado todos. Lo que ustedes están aportando. ¿Y qué tal hoy? Fenomenal. ¿Por qué? Porque estoy de viernes. Ya no estoy de lunes, estoy de viernes, me voy el fin de semana de juerga. Y ese hombre está... ¿Y qué aporta una corporación? ¿Qué aporta una empresa? Nada. ¿Y qué se aporta él a sí mismo? Nada. Y creen ustedes que se va a ser feliz? No. ¿Y qué va a transmitir el día de mañana ese señor? ¿Sale de la zona de confort? No. Y ya empezamos en España, como estamos, como estamos, al jueves, prejueves. O sea, ya es como previernes y ya, o sea, entonces es todo como un cúmulo de no, no, y hay gente que es. Y me hace ilusión venir a trabajar, Amanda, nos encanta venir a trabajar juntos y, oye, venga, quedamos, nos damos un café. Oye, ¿esto cómo lo has hecho? Fenomenal. ¿Y cómo has conseguido llegar a esta estrategia? Oye, tenemos dudas. Vamos a hablar con este que sabe. Oye, entonces, ¿eres, eres, eres, no estás? Vale. ¿Zona de confort? ¿Se comprometen ustedes conmigo? ¿Sí? O la Carolina no la veo muy convencida. No, 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 no.